Dos horas, treinta y tres minutos. Estamos al aire una vez más para seguir conversando con don Jorge Fries, intendente regional, porque estamos hablando de lo que tal vez pueda ser un título y un muy buen artículo de parte de los colegas de la prensa austral. Pero cuando uno empieza a conversar con don Jorge, los detalles, los finos, empieza a percatarse de lo grande que es esto, doctor, intendente. El centro de asistencia docente de investigación biomédica suena, para ser honesto, como a país de primer mundo, país desarrollado. Esto no es para un país en desarrollo o tercer mundista, esto definitivamente nos coloca a las grandes ligas. Bueno, lo que queremos hacer, y eso fue la invitación a la Universidad de Magallanes, al inicio, aquí, yo les dije a la Universidad de Magallanes, en la clase inaugural, les dije, aquí tienen un intendente golpeando la puerta, no para que sea una gran universidad regional, sino para que la región de Magallanes, a través de su universidad, esté puesta en el mundo. Tenemos las condiciones y estamos trabajando para eso, lo hemos puesto ahí en un plan de zona extrema gigantesco. El centro de investigación biomédica... Que se va a construir. Que se va a construir. Porque todavía falta por construir al lado del hospital... Sí, para contarle, al lado del hospital clínico, que yo quiero decirles con mucho orgullo que es un hospital de primer mundo. Nos faltan más horas médicas para estar en condiciones de garantizar algunos plazos más prudentes de atención. Pero es un hospital comparable con cualquier hospital de Estados Unidos o de Europa. A eso, al lado, estamos construyendo el centro de rehabilitación, que es un centro que hoy día, con la infraestructura que tiene, es el único centro de rehabilitación acreditado en Latinoamérica por la Academia de Rehabilitación Norteamericana. Imagínense con la infraestructura nueva y con el equipamiento nuevo. Y a eso va un centro de salud mental, tanto de hospitalización como de ambulatorio, un centro geriátrico, y va este centro, este gran centro de investigación, docencia y asistencialidad de la Universidad de Magallanes. ¿Qué queremos con eso? Yo te explicaba afuera de micrófono que aquí, la próxima semana, si no me equivoco, la próxima semana estamos asistiendo a una firma de convenio de colaboración entre la Universidad Católica con la Universidad de Magallanes. No es casualidad que la Universidad Católica, que hoy día es la universidad mejor rankeada, no de Chile, sino que de Latinoamérica, en capacidad, esté haciendo un convenio en este ámbito con la Universidad de Magallanes. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque hay una decisión clara del gobierno y del gobierno regional de hacer una inversión a futuro. ¿Y cuál es esa inversión? Este centro de investigación. ¿Qué nos va a permitir hacer investigación de la flora, de la fauna regional, poder patentar toda la potencialidad que tiene esto? Y aparte, yo te contaba afuera de micrófono, que en el mundo, las grandes universidades se sostienen económicamente, uno de sus grandes ingresos son los meta-análisis, son los estudios colaborativos entre centros de prestigio mundial, que tienen tres características. Tienen un centro de investigación a la altura de lo que estamos construyendo, tienen hospitales con características técnicas como el que tenemos y tienen población acotada, una población como la de Magallanes. Esos estudios, cuando la Universidad de Magallanes empiece a trabajar internacionalmente en estos estudios, estamos hablando de estudios que conllevan varios cientos de millones que se pagan por cada estudio. Estamos hablando que Mer, Roche, Lafi... ¿Dólares? Varios millones de dólares. Cada estudio, probablemente estamos hablando de uno o dos millones de dólares cada estudio, solamente por la participación en el meta-análisis. Y esos son los que dan sostén en cuanto a la capacidad de extensión y de profundización de la calidad de la universidad. Entonces estamos hablando de una universidad de Magallanes, que junto con el Centro Antártico Internacional, que va a estar trabajando con el INACH, y con esta capacidad de estudio biomédico, probablemente la va a colocar en una posición muy privilegiada a nivel nacional. Internacional. Y yo te contaba que para eso también hay que tener los recursos, no solamente infraestructura. Y aquí vamos con la exclusiva. Y aquí yo te contaba fuera de micrófono que eso lo hemos estado haciendo, trabajando paralelamente con el Ministerio de Economía, estando las condiciones de este sistema colaborativo de la Universidad Católica y la Universidad de Magallanes en este Centro de Investigación Biomédica, lo que uno apuesta es a un aporte permanente de por lo menos 10 años de CONICIT. Logro que, sin lugar a duda, ya está bastante comprometido, si no comprometido ya en este momento por el Ministerio de Economía y por CONICIT, en lo que va a ser un centro de investigación de estas características. Estamos hablando de aportar aproximadamente mil millones anuales por 10 años. Para eso que se va, esa es la exclusiva. Para que usted, disculpe, Intendente, que haga esta pausa, lo quiero destacarlo como programa, evidentemente nos interesa muchísimo. Esta es la exclusiva que nos está dando el señor Intendente en este instante. CONICIT va a aportar a este centro, aquí en la región de Magallanes, de primer mundo, mil millones de pesos al año por 10 años, para que siga y empiece a avanzar en la punta de investigación en todo lo que es la Antártica y esta zona. Patentar hoy día muchos elementos que son propios endógenos de esta zona implica potenciar en medicamentos, tratamientos. Aquí puede estar la cura del cáncer, puede estar la cura de muchas enfermedades y se hace el estudio respectivo. Esto es extremadamente importante. Doctor, se está haciendo historia. Bueno, yo he insistido personalmente y con toda la gente que hoy día está en la región. Cuando hicimos este diálogo, uno de los diálogos de estas 2.000 personas que conversaron por el plan de zona extrema, se conversó con la universidad, se conversó con los científicos. Y una de las cosas que se necesitaba era habilitar. Lo que estamos hoy día haciendo por el plan de zona extrema es habilitando la región. ¿Habilitándola con qué? Porque no podemos tener científicos que no tengan conectividad internacional a través de fibra óptica de buen nivel. Y a nuestros estudiantes en una reforma educacional sin estar conectados a lo que hoy día se conectan los estudiantes, que es a Internet. Y estamos con un proyecto maravilloso, liderado por Telecomunicaciones, para llegar con fibra óptica hasta la región de Magallanes. Y espero que esta semana tengamos buenas noticias para estar llegando hasta donde ha hecho la solicitud el subsecretario. O sea, poder estar llegando hasta Puerto William con esta fibra óptica. Extraordinario. Tenemos que habilitarla con qué más? Con laboratorios. Con laboratorios que nos permitan aceptar a los científicos que hoy día, de 29 países firmantes del Tratado Antártico, 20 pasan por la región, pero no pueden hacer investigación en la región. Porque no está la infraestructura, no está la conectividad, no está donde puedan dejar los barcos. Tenemos que hacer un puerto para esos barcos. Entonces, y eso aparte de lo que son los 5 pilares productivos de la región, que yo te decía fuera de todo lo que es ganadería, los clásicos, turismo, servicio, lo que es minería y gas y petróleo, y lo que ahora es piscicultura, el sexto pilar productivo, ciencia e investigación. Solamente un detalle. Tú lees cualquier libro en el mundo del desarrollo, y un país que, y lo pasa para la región de Magallanes, un país que tiene un territorio, un gran territorio. La región de Magallanes tiene un maravilloso territorio. Y tiene poca población, su futuro, el único futuro rentable para llegar al desarrollo es ciencia, innovación e investigación. Y esta gente va a requerir dormir en alguna parte, va a comer en algún lugar, va a transportarse, en fin, va a empezar a hacer uso de lo que la región le pueda ofrecer. Eso de alguna forma... Crecemos todos. ¿Va a obligar justamente a la gente a averiguar lo que la gente necesita? Yo lo decía en la entrevista que tú hacías mención. Yo espero, sueño, que mi hija elija como primera alternativa, por el prestigio, por lo que significa la Universidad de Magallanes. Claro, justamente. Porque va a estar a nivel mundial. Porque estamos hablando de una gran universidad. Yo creo que nuestros docentes, el rector, los docentes, los vicerectores, están todos comprometidos a que esto funcione. Están comprometidos los científicos del INACH. Hoy día tenemos en la región alrededor de 40 científicos. Si tenemos estos laboratorios, vamos a tener alrededor de 500 científicos. La Galicia de Antártica, el INACH. Cuando uno tiene una región de este tamaño, con 500 científicos, uno transforma. Porque estamos hablando de una región universitaria, de una región de ciencia, de una región que está dando el salto cualitativo que tiene que dar. Claro, y cada persona viene consigo, viene con su familia. Exacto. Y dos mil personas más. Exacto. No es casualidad, no es casualidad que el embajador de Estados Unidos haya venido tres veces a la región. O sea, es una visita por aquí. Viene una cuarta vez en enero. Sí. Primera vez que un embajador de Estados Unidos viene cuatro veces a la región. Tuvimos la oportunidad de conversar con él el otro día. Y también sabemos que está haciendo una investigación bastante extensa y profunda de la región, no todo lo cual nosotros conocemos. Y ese es otro problema. Así es. Esa es otra cosa, porque para qué estamos con cuestión. Aquí, cuando el avión norteamericano despega, parte con todo el instrumental funcionando y tienen un mapa absoluto de lo que significa la región de Magallanes. Así es. La pregunta es, ¿por qué no tenemos nosotros esa información? Bueno, esa información es la que nosotros tenemos que tener la capacidad de tenerla. Junto con el centro antártico, que otros, si ustedes me preguntan, proyectos emblemáticos dentro del plan de zona extrema, tenemos el centro antártico internacional, que esperamos que sea un ícono dentro de la ciudad, no solamente en ciencia, sino que un espacio público que nuestra gente, primero que nada, nuestra gente pueda disfrutarlo. Dentro de ese espacio, dentro de este proyecto, está la posibilidad también, que lo hemos hablado con la Universidad Magallanes, poner en los patios de la Universidad Magallanes radares suficientes para hacer un gran centro de teledetección y poder captar la información que los satélites polares están entregando y que no hay suficientes lugares en el mundo donde captarlo. De hecho, la información no se capta con la calidad que podríamos captarlo desde Magallanes. Eso hay que rescatarlo, tomarlo y usarlo como se usa hoy día las imágenes espaciales que tiene la segunda y tercera región. Son los esfuerzos que tenemos. El satélite chileno que anda rondando por allí, no está específicamente preocupado en la Antártida, está preocupado en la zona norte por un tema, se supone minero, digamos, todos sabemos que es un poquito más lejos que eso, no se engaña nadie, pero tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con cuestión estratégica. Pero, ¿podrá alguna vez tener en Chile un satélite geostacionario sobre la Antártida para hacer nuestra investigación? Bueno, ahí tenemos un subsecretario de telecomunicaciones que está trabajando excelente, que ha estado ya dos veces en la región, me estuvo acompañando en Puerto William en su aniversario, y es interesante, ahí es donde la región tiene que estar atenta. El próximo paso que da Chile tiene que ver con una discusión sobre la ciencia espacial. Hoy día toda la capacidad espacial está concentrada y muy bien manejada por la Fuerza Aérea, pero la ciencia espacial tiene que ser un tema nacional, no solamente de la Fuerza Aérea. Claro. El mejor lugar para satélites que son los que usa Chile de órbita polar para captar sus informaciones magallanes. Entonces, lo natural es que Chile avance hacia una agencia espacial con mayores capacidades también satélites. Y con alianzas con países extranjeros. Y con alianzas con pagos, exacto. Para las costas, inversiones. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque así como hoy día tenemos el Instituto Nacional Antártico, el INACH, con presencia muy potente en la región de Magallanes, o sea, el instituto está puesto en Magallanes, y lo hemos hablado ya con la Fuerza Aérea, y lo hemos hablado con el subsecretario de telecomunicaciones, una agencia espacial, probablemente su representación nacional... Puede estar acá. Debería estar en Magallanes. Puede estar acá. Y ahí nosotros tenemos que estar muy atentos. Y un centro de lanzamiento tendría que estar en el norte. No sé si... O sea, yo creo que los lanzamientos, por lo que yo entiendo... Porque si no con viento, el cohetes también para... Sí, sí, sí. Yo creo que los lanzamientos hoy día hay plataformas, hay gente especializada, igual que los cohetes, hay agencias de paisaje. ¿Hace un convenio con Francia? Lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad de espacial, de generar satélite, y también de comprar buena información. Pero esa buena información tenemos que tener la capacidad de recepcionarla y de transmitirla. Y hacer algo con ella, finalmente. Y hacer algo con ella. Porque estamos chivos, estamos complicados. Intendente, he conversado en alguna oportunidad en este programa con don Claudio López, de Cercotec, en fin, con otros representantes directores de distintos servicios. Y se ha planteado la siguiente inquietud, y tal vez usted la pueda resolver. ¿Puede Magallanes hacer convenios con otros países? ¿Tratar a Magallanes como un país independiente, en el sentido de hacer convenios económicos de inversión, convenios económicos, perdón, científicos, por ejemplo, de investigación, como el que usted está planteando, y no depender necesariamente de Santiago? ¿Pueder hacer un convenio, por ejemplo, con Japón, y que inviertan acá? ¿Un convenio con, no sé, Nueva Zelanda, y que vengan a invertir aquí? ¿Como región se puede hacer eso? ¿Se puede crear un polvo de desarrollo económico en la región y ofrecer el territorio y todo lo que ofrece? Sí, yo creo que sí se puede hacer. Y créanme que lo estamos haciendo. Estamos conversando, yo ya me reunido con fácilmente 10 embajadores en estos meses. En cada ida a Santiago me junto con algún embajador. Embajador de Canadá, embajador de Estados Unidos, embajador de Japón, por denombrar algunos. Nosotros tenemos un país unitario. Probablemente en lo que son políticas superiores siempre vamos a estar con la asesoría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por cierto. En política económica, Chile no da ni un paso en ninguna región sin que esté el visto bueno de Hacienda. Por supuesto. Pero tenemos una gran ventaja, yo diría, en dos puntos. En investigación y cultura. Y en investigación y cultura tenemos amplia creatividad y yo creo que tenemos un amplio campo de trabajo con otros países. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, hoy día, por dar un ejemplo, tenemos un convenio de colaboración que nos pasó por Santiago, que es con la Embajada Japonesa, con la CAI, que es la Agencia de Cooperación Japonesa de Investigación, que está trabajando con científicos de la Patagonia Argentina y con científicos de la Patagonia Chilena. Eso no pasó por Santiago. Ese es un acuerdo entre universidades apoyado por una agencia internacional. Ese modelo se puede multiplicar por todo lo que queramos exponencialmente. Y lo mismo pasa en cultura. En cultura no es necesario, si no se involucra el presupuesto del país, si no choca con leyes de la República, en cultura podemos perfectamente también profundizar. Y lo otro que yo creo que hay que hacer, que también desconocemos, de ahí el rol que juega la economía es fundamental, es aprovechar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, aparte de todo lo que significa la parte económica, tienen intercambios en profesionales, en capacitación, en cultura e investigación, que desaprovechamos. Y no conocemos. Entre otras cosas porque normalmente lo que se conoce en los tratados de libre comercio son justamente esta rebaja arancelaria. Y todos felices por eso, digamos. Pero tal como usted menciona, es mucho más amplio que aquello. Lo que pasa es que no es el ciudadano común quien tiene que tomar cartas en el asunto, sino los organismos respectivos. Y en ese aspecto, Economía tiene aquí un mandato de... Tomponat ahí. Exacto. De hacer uso y abuso... De los tratados de libre comercio. De los tratados de libre comercio. Ver las aristas donde la región, sobre todo con el Asia-Pacífico, con los países latinoamericanos, que son los que tenemos a mano, podemos profundizar las relaciones. Hay un tema que estamos hablando de comercio internacional. Es interesante. Hoy día la posición de Magallanes es una posición que antes era el final del mundo. Hoy día es una posición privilegiada para investigación. Hay que aprovechar también aquello de los 500 años del Estrecho. Exacto. Inclusive de tránsito internacional. Es un tema que hoy día... Tenemos un reto. ¿Ah? Tenemos un reto inmensamente grande porque aparte el canal de Panamá, Honduras, también quiere hacerlo subido con los japoneses. Y vamos a tener dos canales finalmente en Centroamérica. Sí, sí. Yo los invito a los magallánicos a ver cómo se acercan los continentes por el extremo austral. ¿Cómo a través de Magallanes uno se acercan? No es casualidad que los vuelos a Nueva Zelanda pasan por Punta Arena. Uno acercándose al polo, el Océano Pacífico se achica mucho. Tema de costo. ¿Ah? Tema de costo. Tema de costo. Entonces, no es ilógico pensar que Magallanes perfectamente puede ser un puerto biocénico, por ejemplo. Yo me acerco mucho a Nueva Zelanda, me acerco mucho a Australia, me acerco mucho al Mar Índico por el polo sur. Pero eso lo tenemos que capitalizar y tenemos que dar las condiciones. ¿Qué condiciones? Puerto y conectividad. Ahí hay todo un tema que no estoy yo inventando. Lo estamos viendo hoy día con Corfo y con economía. Con mucha seriedad. Interesantísimo. Intendente, nos quedan un par de minutos cinco aproximadamente, si no me corrigen por allí. Y quisiera cerrar el círculo con el tema de la educación porque hay un tema que está pendiente de conversar. Y tal vez usted tenga alguna información de parte de Santiago. Puede que me diga no sé y hasta llego la pregunta. Puede pasar. La desmunicipalización, que es una gran inquietud de parte de los docentes. Es si se va a crear... Se ha dicho que no se va a crear una nueva deuda histórica. No habrá indemnización por año de servicio, sino que simplemente un traspaso. Pero al mismo tiempo, la carrera docente plantea cambios de condiciones respecto a las actuales laborales. Entonces, ¿cómo se explica que se traspasen las mismas condiciones y eventualmente luego se cambien las condiciones? ¿Se va a respetar la antigüedad de los profesores en las condiciones actuales y que se cambie voluntariamente al nuevo sistema al que quiera? ¿O será obligatorio una vez que se haga traspaso a la desmunicipalización? Yo creo que, primero, el proceso de desmunicipalización va. Va a ser un proyecto de ley que va a ingresar probablemente el próximo primer semestre del 2015. Es una promesa dentro de lo que es el modelo. Se va a pasar a un... Así como hay servicios de salud regionales, va a haber un servicio de educación regional y un servicio nacional de educación. Acá el proceso va a pasar por ley y en la ley se van a discutir, yo creo que todos estos temas, y se va a discutir con los profesores. Aquí hay cosas fundamentales con los profesores. Tenemos que relevar el valor de los profesores socialmente. Yo me junto con... Tengo comisiones con los chicos en la intendencia, o me junto cuando hablo con los adolescentes que van a ir a los colegios, les pregunto, sobre todo en enseñanza media, cuando ya están más cerca de la profesión, ¿Quién quiere ser profesor? Y nadie me levanta la mano. Uno va en educación básica y varios quisieran ser profesores. Y entre más chiquititos, más quieren ser profesores porque admiran a sus profesores. Pero algo pasa en el tiempo y probablemente tiene que ver con cómo mira hoy la sociedad a los profesores, que uno le pregunta a los chicos y no quiere ser ninguno profesor. Yo siempre lo he dicho, mis tres hijas, yo les pregunto hoy día qué quieren ser, las tres están en educación básica y las tres quieren ser profesoras. Pero algo pasa con la visión que tenemos de los profesores que después los chiquillos no quieren ser profesores. Y probablemente tiene que ver con las condiciones laborales, de carrera funcionaria, del trato que le da la sociedad a los profesores. Y ahí hay un esfuerzo gigantesco que tenemos que hacer. Entonces, en ese esfuerzo gigantesco, primero, es desmunicipalizar la educación. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es con los profesores. Y los que tienen que verse beneficiados, aparte de nuestros niños que tienen que tener una mejor calidad en la educación, mejores condiciones en que los profesores tengan más tiempo para preparar las clases, por ejemplo, es que empecemos a hablar en serio de cómo va a ser la carrera docente. Cómo va a ser la formación docente, cómo va a ser la inducción docente, cómo va a ser el egreso docente. ¿Y cuánto le vamos a pagar a los docentes? Los docentes se les tiene que volver a estimular correctamente si realmente los valora la sociedad. Tiene que pagarles lo que los valora la sociedad. Y es un esfuerzo que pasa por lo que ya fue, que fue una reforma tributaria que nos va a permitir hacer esa inversión. Porque no es un gasto, es una inversión en nuestros profesores. Y yo creo, sinceramente, que desde el punto de vista legal, siendo alguien que ha estado ligado a lo que es estatuto administrativo y también conocer muy bien lo que es la ley municipal de salud, lo más probable es que tengamos que ver cómo a través de una ley de quórum calificado, con acuerdo con los profesores, o se le reconocen los años trabajados, o se inicia un proceso que reconozca la función pública como años trabajados en otro contrato, pero como años de antigüedad dentro del sector público. Porque la legalidad, naturalmente aquí vamos a tener, sobre todo en Punta Arenas y en Puerto Natales, la contratación desde una entidad privada, que son las corporaciones municipales, a una entidad pública. Ahora, a los profesores, para que tengan tranquilidad en el sector de salud y en educación, los años que son trabajados en corporaciones municipales, por el giro que tienen, se le reconocen como años de antigüedad dentro del sector público. Pero vamos a tener que probablemente conversar con ellos cuál es la mejor solución, y ojalá esa mejor solución sea la que más beneficie, sobre todo, la vía funcionaria y a futuro el egreso del profesor. Esperemos que los profesores no sigan saliendo con jubilaciones que lo que hacen es empobrecerlos, colocarlos en la línea de la pobreza, que es la angustia que tienen nuestros profesores que están en condiciones de jubilar. Entonces, ¿qué es lo que uno le puede decir a los profesores hoy día y a los papás? La reforma llegó para quedarse. Segundo, que de todas maneras va a mejorar las condiciones hoy día que está el profesorado. Lo que quiere es relevar su condición, volver a colocarlos en una posición central de la sociedad, y eso significa reconocerlos en su formación, en su ingreso, en su carrera y en sus sueldos que reciben. Y, finalmente, el objeto o el sujeto de la reforma que el estudiante vea reflejado en su infraestructura, en sus profesores, en su currículum, en sus directores, una reforma que los beneficia. Muchas gracias, Intendente, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, ya lo sabe, un poco la visión, algo de información de Santiago respecto al tema de educación, pero particularmente lo que dice relación con estas inversiones para la región de Magallanes, que la va a posicionar, indudablemente, no solo como una región número uno en tema de investigación científica y desarrollo de conocimiento científico a nivel nacional, sino también internacional, con importantísimos aportes para este objetivo. Con esa buena noticia nos vamos hasta mañana, si Dios quiere, cuando una vez más le digamos, como siempre, bienvenidos a Conversando en la Noticia. Muchas gracias y que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.